¿Qué le va a pedir al presidente electo? Yo le voy a entregar esta carta, nada más, y que me dé un abrazo y un beso. ¿Usted lo quiere besar? Sí, aquí en Azucachín. Mira, yo le quiero pedir que me ayude porque estoy necesitada, tengo cuatro meses enferma y no tengo agua ni luz. ¿Cómo se llama? Marina Duarte. ¿Dónde vive? En Asentamientos Humanos, en una casa muy humilde. ¿Y qué es lo que le va a pedir en específico? Yo estoy sola, vivo sola. Gracias, pues ahorita se lo pide. ¿Usted qué le va a hacer al presidente? ¿Le va a pellizcar, dijo? Yo nomás le voy a dar. Pues este es el ambiente que se vive en esta plaza de armas en Durango, a unos segundos de que el presidente electo pase por este pasillo. Lo que le voy a decir es que por fin vamos a tener al presidente que México necesitaba. ¿Y quién nos ayudará? Sí, tengo unas personas que se llama, es de aquí del grupo y ella me ayuda. ¿Y ahorita que pase el presidente le dice, le platica su caso? Sí, ojalá, Dios quiera. ¿A 20? ¿Usted qué vende, señora? Yo mando país. ¿Y vino a vender o vino a ver al presidente? Viene que me los compre para que se los regale a la gente pobre. ¿Cuánto cuesta? ¿De qué son? A 15 pesos. ¿De qué son? De queso, con coco, con nuez, con fresa, ciña, manzana, pera. Pero ojalá encima los compre. Si no hay dinero, tiene que traer dinero. ¿No trae casi dinero en la bolsa? No, tiene que traer. Es que él no es corrupto. Gracias, bueno, gracias. Bueno, aquí vemos como ya la gente se junta para tratar de saludar al presidente electo. ¡Hacia afuera poquito más! ¡Hacia afuera! 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 ¡Hacia afuera ¡Sueve! 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 ¡Fuato! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 Andrés está contigo, Andrés está contigo, Andrés está contigo. Andrés está contigo, Andrés está contigo, Andrés está contigo. Andrés está contigo, Andrés está contigo, Andrés está contigo. Andrés está contigo, 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 Andrés está contigo. y seguir teniendo el contacto permanente con los ciudadanos. ¿Cuántas veces hemos visto a los políticos mexicanos seguir y mantener ese contacto directo con la gente? Y que no solamente se vuelve un acto de agradecimiento, sino que aprovecha el contacto para saber cuál es el sentir de los ciudadanos, cuál es el sentir de los mexicanos que hicieron posible el que hoy esté a punto de iniciar la cuarta transformación. ¿Cuántas veces supimos y luchamos porque sabíamos que como país merecíamos mejores políticos, merecíamos mejores gobernanos, pero sobre todo merecíamos poder expresar nuestras demandas y necesidades sin ser perseguidos, sin ser víctimas de los mismos políticos a los que hicimos ganar? ¿Cuántas veces soñamos con tener en el gobierno a políticos que igual que nosotros supieran lo difícil que es sobrevivir en un país como México? ¿Qué hubieran lo difícil que es sobrevivir para millones y millones de familias en este país que no tienen empleo, que no tienen educación, pero sobre todo que saben que no tienen la posibilidad de un mejor futuro? ¿Cuántas veces, como mexicanos y como duranguenses, cuántas veces hombres y mujeres soñamos y aspeamos a construir un mejor país? Hoy con la participación que se queda no solamente en el proceso de campaña, podemos hacer realidad la construcción de un mejor país, pero sobre todo podemos hacer realidad en que los políticos sean personas como todos y cada uno de los ciudadanos, que sean personas que asumen como propias las demandas y las necesidades de todos y cada uno de los mexicanos. Hoy tenemos la posibilidad, y lo vemos en nuestro presidente electo, de contar con políticos que sí escuchan a la gente, que sí regresan con la gente que nos hizo ganar, pero sobre todo hoy tenemos la posibilidad de estar con políticos que son agradecidos, que sean ciudadanos y que saben que se deben al pueblo. Señoras y señores, con ustedes el presidente electo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Presidente! 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 Agradecemos al presidente electo que esté hoy con nosotros, para escuchar a los huranguenses, pero sobre todo, para agradecer a cada uno de los que hicimos posible el inicio de la cuarta transformación de los que sabemos lo que merecemos políticos así señoras y señores con ustedes Andrés Manuel López Obrador Amigas y amigos de Durando me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta plaza en la que hemos estado varias veces durante muchos años porque ya llevamos tiempo con esta lucha solo que ahora a diferencia de otras veces vengo a decirles que sí se pudo ¡Sí se pudo! 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 ¡Por ustedes! ¡Por el pueblo! ¡Por millones de mexicanos que decidieron respaldarnos para llevar a cabo entre todos desde abajo de manera pacífica sin violencia un verdadero cambio un verdadero cambio una transformación en campaña siempre hablé de que había dos momentos dos tiempos dos etapas primero 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 era triunfar y luego transformar y ya se cierra una etapa ya triunfamos y ahora vamos a la transformación de Durango y a la transformación de México vengo a decirles que no les voy a fallar todo lo que pueda ser toda mi imaginación todo mi talento todo mi trabajo va a dedicarse a atender los grandes y graves problemas nacionales y vamos a cumplir todos los compromisos hay como ustedes comprenden saben muchos problemas porque porque estos corruptos que malgobernaron el país en los últimos 30 años desgraciaron al pueblo de México fue como el porfiriato ¿cuánto tiempo tardó porfirio Díaz 34 años desde cuando empezó este modelo llamado neoliberal desde 1983 35 años hasta en el tiempo de duración se parecen los dos periodos el porfiriato y el periodo neoliberal o neoporfirismo bueno pero aún con todo lo que destruyeron con todo lo que saquearon con todo lo que empobrecieron a la gente aún con todo surgió este movimiento y vamos a sacar a nuestro querido México y a nuestro pueblo de la pobreza por eso hablo de la cuarta transformación de la vida pública del país no lo olviden que tenemos que tener siempre como referente nuestra historia el que no sabe de donde viene no va a saber nunca hacia donde va ha habido tres transformaciones eso se debe de saber al dedillo la independencia la que participó un dirigente importante liberal de Durán Guadalupe Victoria el primer presidente de México de Tamazula la segunda transformación fue el movimiento de reforma también ahí están presentes figuras políticos periodistas extraordinarios ahí en ese movimiento participa Gómez Palacio y Francisco Zarco y aquí es como Juárez cuando regresa de haber resistido por dos años en Chihuahua en el Paso del Norte y no vencerse ya cuando va de regreso porque se está a punto de expulsar a los extranjeros pasa por Durango y aquí lo reciben con mucho afecto con mucho cariño y la tercera transformación la revolución y quien de Durango es precursor de ese movimiento Francisco Villa tres transformaciones y ahora los que estamos aquí millones de mexicanos vamos a llevar acá la cuarta transformación de la vida pública de México y saben que es lo más importante esta transformación se va a consumar sin violencia porque la última transformación la revolución de 1910 costó muchas vidas hubo mucha confrontación muchos muertos mucha violencia en Durango y en todo México ahora nosotros hemos logrado esta hazaña de iniciar un proceso de transformación de manera pacífica y debe saberse también que no por ser una transformación pacífica ordenada va a ser una transformación de Oropel por encimita no va a ser una transformación pacífica ordenada pero profunda y como lo dijimos en la campaña va a ser una transformación pacífica y radical y que nadie se espante con la palabra radical que viene de raíz porque vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de justicias y de privilegios ya se empezaron a ver los cambios ya se están dando los cambios no se sabe mucho porque los conservadores de ahora no quieren que se dé a conocer que el pueblo sepa que ya empezó la transformación ellos van a tratar siempre de ocultar las cosas que no les conviene y van a exaltar a destacar los errores que cometan eso ya lo sabemos por eso no se sabe que ya empezaron a darse cambios pero no se difunden esas noticias por ejemplo ya se modificó una ley ya se reformó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que obtiene el presidente de la república y cuánto va a ganar el nuevo presidente de la república ya saben quién el 40% de lo que gana el actual presidente Peña una disminución del 60% del sueldo sin compensaciones y de ahí para abajo senadores diputados ministros altos funcionarios rectores de las universidades porque también ahí en las universidades se dan la gran vida dicen somos autónomos sí pueden ser autónomos son independientes pero ya se acaban los abusos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y saben por qué ya existe esta ley porque no sólo ganamos la presidencia se ganó la mayoría en la cámara de diputados la mayoría en la cámara de senadores y ya entraron los nuevos diputados los nuevos senadores y ya están haciendo esas modificaciones a la ley esto es muy importante el empezar ya a poner orden seguramente ustedes todavía no saben o a lo mejor sí pero sería bueno conocer qué tanto se informa al pueblo aquí vamos a hacer una pregunta porque aquí están los más avispados de Durandor pero no no está mal hacer un ejercicio una consulta aquí hay que decir la verdad porque la verdad es revolucionaria es cristiana la mentira es reaccionaria es el demonio a ver en honor a la verdad que levanten la mano los que ya saben que se aprobó una ley para que se cancelen las pensiones millonarias a los expresidentes de la república a ver que levanten la mano los que ya lo sabían bájenla que levanten la mano los que no lo sabían todavía todavía no no sigan aquí también despiertos avispados muy informados un aplauso para el pueblo de Durandor pues ya se acabaron las pensiones porque ya se aprobó esa ley y vienen otras figúrense que no estaba catalogado como delito grave la corrupción en un país con tanta corrupción no se catalogaba como delito grave la corrupción ahora ya hay una iniciativa de ley en el senado para que la corrupción sea delito grave y el que robe al erario el que le robe al pueblo el que robe el presupuesto que es dinero del pueblo va a la cárcel sin derecho a fianza y lo mismo delito grave el fraude electoral ¿cuánto hemos padecido en México de fraudes electorales? ¿sí o no? pues ya va a haber una ley para que sea delito grave el que utilice dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos el que reparta migacas a cambio de votos que reparta frijol con gorgozo va para dentro sin derecho a fianza se acaba ya el fraude electoral y así otras cosas hoy llegué a Durango y así voy a visitar siempre Durango todas sus regiones llegué en el avión de línea en la mañana ayer lo mismo fuimos a Colima el avión del línea no voy a usar el avión presidencial ese avión como lo dijimos ese avión lujoso que no lo tiene ni Donald Trump se va a vender y no solo ese avión toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno no es que dijimos esto nada más en campaña ya ganamos y ya nos olvidamos no no somos iguales vamos a cumplir todos nuestros compromisos no van a ver oficinas de gobierno de México como hay ahora en el extranjero saben cuantas oficinas hay solo de un programa que se llama ProMéxico hay 47 oficinas en ciudades del extranjero quienes trabajan en esas oficinas de gobierno pues puro recomendado puro influyentismo se van a cerrar todas esas oficinas quien va a promover a México en el extranjero pues la Secretaría de Relaciones Exteriores con las embajadas con los consulados no tenemos por qué tener oficinas especiales todas las dependencias federales tienen sus oficinas tienen sus oficinas en el extranjero eso no vamos a reforzar los 40 consulados que tiene México en Estados Unidos eso sí se van a convertir en procuraduría para defender a los migrantes para defender a nuestros paisanos pero otro tipo de oficina no aquí en Durango acaso hay pro Francia han estado ustedes se han dado cuenta que hay una oficina pro Alemania pro Japón nada de eso solo este gobierno derrochador no solo este los que han habido para no cargarle la mano solo a los actuales todos los que han habido se han dedicado a derrochar lo mismo les digo ya no van a haber tantas oficinas aquí en Durango delegaciones de las secretarías del gobierno federal en Durango no ya no solo una ¿cuántas hay ahora? como 60 la delegación de la Secretaría de Agricultura la delegación de la Secretaría de Economía la delegación del Issste la delegación del Seguro la delegación de Gobernación la delegación de Hacienda cada secretaría su delegación en Durango ya no más una delegación todos los trabajadores de esas delegaciones van a mantener su trabajo a ellos no se les va a quitar el trabajo todos los trabajadores de base sindicalizados van a seguir trabajando trabajando nada más arriba todos los recomendados si a un político le va mal no ganó no te preocupes vas a ser delegado del Issste en Durango ahí te vamos a mandar pues ya no va a haber eso eso se termina quien va a estar aquí el licenciado Enrique Novello va a ser el coordinador el único delegado el va a representar a todo el gobierno no es sustituida al gobierno de Durango también eso que quede claro es nuestra representación en Durango el que va a representar del gobierno federal nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la autoridad local de los presidentes municipales sean del partido que sean y vamos a ser respetuosos del gobernador de Durango ya pasó la elección y ahora tenemos que unirnos hoy por la mañana antes de venir aquí con ustedes me reuní con el gobernador de Durango y nos vamos a poner de acuerdo porque ahora lo más importante es sumar esfuerzos sumar recursos sumar voluntades para sacar a Durango y a México del atraso y de la pobreza en que se encuentra nuestro pueblo eso es lo más importante o quieren ustedes porque también podemos le seguimos así como nos trataban a nosotros ¿se acuerdan de que los programas eran nada más para los que llegaban al gobierno el que estaba en otro partido que perdía nada ¿seguimos así o gobernamos para todos? ese es el cambio nada de sectarismos tenemos que gobernar para el pueblo gobernar para todos independientemente de su militancia partidista de sus creencias religiosas gobierno representa a todos hoy recordé que cuando estaba en campaña fui a San Quintín Baja California y un migrante de Puebla un jornalero allá así terminando un acto me alcanzó para decirme licenciado así como el presidente Juárez se paró al estado de la iglesia porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César así también me dice ahora lo que se necesita es separar al poder económico el poder político y que el gobierno represente a todos a pobres y a ricos que represente a todos los mexicanos pues esa es la gran reforma un gobierno para todo el pueblo no un gobierno faccioso partidista bueno que va a pasar con estas medidas vamos a ahorrar saben como está ahora el gobierno se consume todo el presupuesto todo lo que se cobra de impuestos todo lo que ingresa al gobierno se queda en el mismo gobierno en los sueldos elevadísimos en una burocracia dorada en lujos y que le llega al pueblo muy poco si migajas dádivas entonces que vamos a hacer que consiste la transformación vamos a ajustar el gasto del gobierno que ahora es un gobierno mantenido y bueno para nada miren se puede hasta cerrar que hay una huelga general se cierra todo el gobierno pasa algo a lo mejor hasta ahorramos porque no se gasta en luz ni hay otros gastos desde luego si se trata de hospitales si los bomberos si lo más importante pero es mucho el aparato burocrático de 5 billones 300 mil millones que es el presupuesto nacional 5 billones 300 mil millones solo el 10% es para obras y para inversiones el 90% es para el mismo gobierno o para pagar intereses de la deuda pública por eso vamos a ahorrar por eso no se va a permitir la corrupción también eso que debe de quedar muy claro no es de que freer el discurso en la campaña no es una convicción el que se dedique a robar a hacer negocio al amparo del poder público va a ser castigado no va a haber corrupción se los aseguro me canso ganso y no va a haber arriba ni va a haber abajo no va a haber huachicoleo abajo ni huachicoleo arriba y también ni tarascadas arriba grandes mordidas arriba ni mordidas abajo en que vamos a tomar como decisión ya se está analizando ya no va a haber inspectores de calle esos inspectores de vía pública porque todas las secretarías tienen inspectores no economía la procuraduría del consumidor la secretaría de salud entonces que tiene una tienda que tiene una pequeña empresa ahí llega el inspector a ver tus papeles nada va a recoger el moche si o no ya no va a ser así ya van a ocuparse los inspectores de otras actividades pero ya no van a andar revisando vamos a confiar en el ciudadano que el dueño de una tienda pueda expresar de manera sencilla yo fulano de tal bajo protesta de decir verdad expreso manifiesto que conozco el reglamento de la secretaría de salud el reglamento y las leyes de la defensa del consumidor el reglamento las leyes de economía y estoy en orden y estoy consciente de que todos debemos de actuar hablando con la verdad y con rectitud y firmo y ya eso es todo y ya nunca va a tener una infección solamente se van a inscribir todos así se va a hacer un sorteo y al que le caiga es decir entonces si va la infección y el que esté mal entonces si se le aplica la ley pero no es de que van a haber inspectores todo el tiempo visitando todos los centros mercantiles eso se va a terminar ¿cómo lo ven ustedes eso? es sencillo es nada más decir ya ya no hay no se van a quedar sin trabajo también van a tener su trabajo pero en otra cosa ahora ya tomamos la decisión y ya se dio a conocer a quien corresponde de que no va a haber estado mayor presidencial ¿saben cuántos elementos del estado mayor presidencial se tienen actualmente para cuidar al presidente de la república? 8 mil elementos ¿saben cuántos me están cuidando a mí ahora? 20 pero son 10 mujeres y 10 hombres que son de nuestro movimiento que les tengo confianza que no traen armas ¿quién me cuida? el pueblo y esos 8 mil van a regresar a la secretaría de la defensa para ¿para qué? para que se dediquen a cuidar al pueblo que soldados marinos policías federales todos a cuidar al pueblo para que haya paz y tranquilidad en nuestro en nuestro país también ¿saben cuántos cómo se les llama? investigadores que no los quiero ofender los que se dedican al espionaje los que se dedican al espionaje es el CISEM ¿saben cuántos hay? 3.800 ¿qué hacen? pues nada más espiar ¿qué hacen? ¿qué realizan? ¿cómo actúan? ¿cómo se mueven los opositores? ¿ustedes creen que nosotros vamos a andar siguiendo como nos seguían a nosotros? nada esos 3.700 3.800 elementos también van a tener otro trabajo ahora hay oficinas para escuchar llamadas telefónicas no se respeta ni siquiera la privacidad de la gente todo eso va a cambiar por completo bueno vamos a ahorrar mucho y por eso va a haber presupuesto sin aumentar impuestos sin crear impuestos nuevos sin que aumente el precio de la luz del gas sin gasolinazos sin endeudar al país va a haber presupuesto para que haya bienestar al pueblo de Durango y del país y eso ven ya me tardé un poco pero ya ven que yo no hablo de corrido y por eso eh tardo más de la cuenta pero es muy importante que se sepa que ya vamos a empezar con acciones eh de apoyo al pueblo por ejemplo vamos a apoyar a los jóvenes todos los jóvenes de Durango todos los jóvenes de Durango van a ser contratados bueno a ver a ver de una vez vamos a empezar por ahí por la condición de que me van a dejar que yo eh exponga todo porque no es nada más lo sé es todo el pueblo pero ahí empezamos se van a regularizar todos los endis pero no solo se van a regularizar los endis ¿qué significa regularizar los endis? significa que va a haber una partida del presupuesto en la Secretaría de Educación Pública para que los maestros las maestras de los endis puedan cobrar con regularidad su sueldo que no dependa de eh que obliguen a los dirigentes del PT a votar por el presupuesto nacional si no no le bajan los recursos y eso se va a terminar y tampoco va a ser una negociación con el gobernador no ya va a estar regularizado en el presupuesto fue el compromiso que hicimos en campaña también les decía se va a apoyar a los jóvenes todos los jóvenes de Durango que no tienen empleo todos vamos calculando cerca de 30 mil jóvenes van a ser contratados 30 mil jóvenes van a ser contratados y van a trabajar como aprendices en talleres en empresas en comercios en el campo en la ciudad se les va a pagar un sueldo un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales a todos los jóvenes ya se están haciendo los censos y se está visitando casa por casa y les pido a los que están trabajando haciendo los censos que le apuren y que se visiten todos los domicilios y que se vaya apuntando inscribiendo incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo 27 mil 754 jóvenes repito van a ser contratados va a significar una inversión para el año próximo de 1.199 millones de pesos solo para atender a los jóvenes ya no va a haber niñis esto de que ni estudian ni trabajan no no es culpa de los jóvenes es que se les abandonó nunca más se va a abandonar a los jóvenes si se abandona a los jóvenes se les empuja a que tomen el camino de las conductas antisociales eso ya no va a suceder se acuerdan lo que decíamos en campaña pecarios si chicarios no todos los jóvenes van a tener trabajo y estudio se van a entregar ya para diciembre a partir del día primero de diciembre van a tener becas 3.107 jóvenes de Durango que estudien en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos más de 3.000 cuánto van a recibir 2.400 pesos mensuales para que sigan en la universidad vamos a apoyar la educación pública y gratuita por eso se van a crear desde el año próximo se van a crear dos nuevas universidades públicas en Durango una en Huencamé y otra en Tepehuanes todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior colegios de bachiller escuelas técnicas son aquí en Durango como 75.000 jóvenes que están estudiando en lo que se conoce coloquialmente como preparatoria bueno esos 75.000 todos van a tener una beca mensual 800 pesos van a recibir cada mes para que no abandonen la escuela vamos también a seguir apoyando a las familias que reciben el apoyo de Prospera ¿se acuerdan lo que decían en la campaña que si ganábamos para meterle miedo a la gente íbamos a quitar el Prospera? pues no no se va a quitar ningún programa social al contrario van a haber más programas en beneficio de la gente 108.000 familias de Durango 108.000 familias pobres de Durango van a estar recibiendo mes con mes su apoyo lo único que va a cambiar esto sí también así hablando en plata es que ya no va a haber intermediarios en ningún programa todo el apoyo va a ser directo se le va a entregar de manera directa al beneficiario el apoyo va a haber una tarjeta por eso el censo y el que tenga derecho a una beca con la tarjeta va a poder sacar su dinero el que sea adulto mayor su pensión con la tarjeta el discapacitado con la tarjeta la madre de familia de el Prospera su tarjeta nada de intermediarios y ya no vamos a usar efectivo sí porque es la tarjeta para que cada quien vaya a una sucursal bancaria un cajero me van a decir que no hay sucursales en los 39 municipios de Durán que no hay sucursales de bancos de las 39 cabeceras municipales de Durán van a ver porque dejaron estos lo único que dejaron es un banco que se llama Bansefi todos los bancos grandes ya saben ustedes volaron bueno pues ese banco pequeño que dejaron Bansefi se va a fortalecer se va a convertir en el banco del bienestar y va a estar en todos los pueblos de Durán ese banco y así vamos a bajar los apoyos a lo mejor en los primeros meses vamos a tener que apoyar